En el video anterior hablamos de Julieta Grajales, de su pelea, su conflicto en el equipo naranja con César Doroteo y que ahora tendrá un conflicto con Wally, el que es ahora protagonista de este video ya que hablaremos de un tema bastante delicado y es de que habría muerto el hijo o de que murió el hijo de Wally que tuvo con Jimena Longoria. Pues bueno, Wally abrió su corazón en la isla y habló del difícil momento del perder a su primer hijo junto con Jimena Longoria. Wally es uno de los participantes más polémicos dentro de la nueva temporada de la isla. El famoso logró crear una increíble conexión con algunos de sus compañeros y entrar en conflicto con otros. Sin embargo, lo complejo de la temporada lo llevó a recordar el momento más difícil de su vida, la pérdida de su primer hijo junto con Jimena Longoria. Para Wally, el tener que enfrentar un evento así de complicado con su familia no fue nada sencillo. Sin embargo, en esa temporada de la isla son ese tipo de vivencias las que lo han empujado a seguir compitiendo con la mejor actitud, recordando siempre lo fuerte que ha sido en la adversidad. La isla pone a prueba física y emocionalmente a todos sus competidores, por lo que en el caso de Wally, al abrir su corazón ante sus compañeros y el público, fue uno de los pasos más importantes para seguir sanando una herida que fue bastante compleja de afrontar. Pero, ¿de qué murió el hijo de Wally con Jimena Longoria? Pues bueno, el dolor más grande en la vida de Wally fue perder a su primer hijo con Jimena Longoria, recordando este evento durante estos difíciles días en la isla. El participante mostró su tatuaje con el nombre de su primer bebé, José María, esto debido a que él señala que le pedía mucho a Dios la oportunidad de compartir una vida en familia con su esposa. Lamentablemente para el participante, el duro momento llegó de la manera más inesperada, transformando su vida para siempre, lo que hasta la fecha lo tiene bastante afectado, por lo que en este punto de incertidumbre en la competencia, Wally se encuentra concentrado en luchar por su familia, recordando a su primer hijo con todo el amor del mundo. Y pues bueno, después de un momento bastante fuerte, Perea Jimena Longoria y Wally, los famosos, compartieron con mucha emoción en redes sociales su nuevo embarazo, por lo que la llegada de su nuevo hijo Mateo aseguran que les alegró bastante la vida, agradeciendo todos los emotivos mensajes que recibieron durante este segundo embarazo. La isla, en la isla, Wally se abrió bastante acerca de sus sentimientos con César Doroteo, con quien logró crear una interesante conexión desde sus primeros días en el equipo, por lo que le confesó que Mateo fue esa bendición que llegó a su vida después de desperdirse de su primer hijo. Y pues bueno, aquí hablan un poco más acerca de Wally, del equipo naranja, de que forma parte del equipo de los intensos, junto con Julieta, con Jackie, con César Doroteo, y con Armando y con Brenda, y pues bueno, el día de hoy tendrá una difícil discusión con una participante de su equipo, con Julieta Garajales, así que veremos cómo le va. Esto apenas comienza y ya se andan reventando todos con todos. Aquí no explican muy bien qué pasó con el hijo, pero seguramente ha de haber perdido al bebé durante el embarazo Jimena Longoria, que estuvo en la última temporada, si no me equivoco, de MasterChef Celebrity. Así que veremos cómo le va a Wally en esta nueva aventura en la isla de desafío en Turquía. Hemos visto que hasta el momento todo el equipo naranja es bastante malo en competencia, pero veremos qué pasa con el pasar de los días. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre la isla de desafío en Turquía, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.